¿Será cuando llega Jaime? No sé la verdad. Dale, perdón, Desprecio. Desprecio, si te digo que estoy atrás tuyo, es para que se estreniga un poquito ahí la posición. Yo te estoy acompañando. Yo estoy contigo, te digo, andes por ahí. Hay que hablarle de jugar porque es muy sensible. Desprecio, si puedes, vamos, vamos, derecha. Dejen, check, nueve, check, nueve, check. Items, deft hands. Dale, Desprecio, a otro lado. Un nuevo nivel. 5, 4, 3, 2, 1, and so it begins. Tengo el aim de los dioses, te puedo apuntar en el cielo con los Flakes ahí. Están todos derecha, eh. Mucho bien, está en el fondo tuyo, yo can. Yo can, vamos a estar. Ahora acá está, Buck. El atroz está low. Para el low en punto. Tomé. Ah, pues cayó. Como volcaron rápido, vamos. Tipo. Bien, bien, buenísimo. Puck está a la izquierda. Voy a rotar. Voy a rotar atrás. Grover está super low. Estoy buscando a Grover, está a la izquierda, low. Ya llegaron, están grapando ahí. Ahí está el atroz. Charlin no lo veo. Charlin a uno, eh. Punto no puedo caerme eso. Voy a rotar. Hay nadie. Voy a la izquierda. Voy a intentar bajar, voy a intentar bajar. Baje a Buck, baje a Buck. Baje a Atres. Hay 3 aquí, eh. Baje a Atres, baje a Atres, a Atres no puede llegar. Regreso. Estoy contigo el precio. Estoy contigo, estoy contigo. No tengo que gastar la DEF. Te van a quemar. Me regrupo. Me voy a tener que resistir. Te compraste el PS Valorant. No... Y no sé si comprármelo, la verdad, porque no estoy disfrutando mucho de los juegos Atrás de la troja Espere, espera Khan, espera Khan, hay que quemar Vamos, vamos lento, Khan No sigo Khan Regresa Khan, vamos por acá, por medio Uy, le fallo la ulti. ¿Por qué atrás? ¿Qué vale esta alfa, no? Se va a mi izquierda. Se va a mi izquierda. Ahí está el botcrank, cuidado. Vamos a ladlas aquí. ¿Dónde está? Está acá. Está uno. Se pierde, lo estoy buscando. Focke retrocedió. Drover low en el fondo. Aquí está el back. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuánto te parece el precio de Falgo? No lo he visto, chan. Revisas los escudos. O sea, yo creo que choca. Y al chocar, yo creo que se atraviesa. No es que todo. No es que todo. Toma el doble que... Me acuerdo cuando lo conozco Pensaba que era un troll que piqué a quien era, pero lo que me violó ahí con... Están todos de nuevo El atlas está a medio, eh Están acá No sé dónde está Se viene por derecha Ahí está el bot, cuidado Ahí se va Salud Ahí el Grover, ahí el Grover Grover, Grover El Shaline a una, eh Ya no se demora en llegar, cuidado, pero... Me da pena si está llegando Y atrás Segurador está loco Nancy, cierro izquierda Cierro izquierda Cierro izquierda Cierro izquierda Vagia a Adler Vagia Varig Ya, doy nada Aplode Platio ha encerrado Bien Cuidado con Bokeh ahí Estoy bloqueando Bokeh Estoy por chat Oh, va a morir Está en loot, está en loot Que vamos al bar y de una Está atrás, está atrás, se fue a derecha Ya llego, ya que se quede No, no llego Ja, estoy por el medio Otro loot Baric Tengo ulti, tengo ulti, si puede no ser alguien Baric medio, Baric medio ataque Baric, Baric, Baric Quiere, Baric medio ataque ¿Gracias? ¿De acuerdo? Kahn, toca aguardar un poco lento pero podemos hacer esto, si quieres Kahn, vamos a traslinar al 1 y si puedes ultigar al 1, lo quemamos y ahí si empezamos a rushar No tengo ulti para abrir Estoy cayendo casi todos derecha, podría asomarse al Kahn izquierdo y jalar a alguien de ahí 3, 2, 1 Si te jales a alguien por el medio, lo quemamos, dame la vuelta Hay una izquierda eh, el otro Eh, bug detrás, bug detrás, derecha, salta, le ulti Ya le fallo la ulti, al andar Hay una izquierda Ah, de la mía Pide la ulti eh Va a pisar el fondo Va a rotar Derrotando, derrotando Yo llego, yo llego, yo llego Toco, toco Me meto, me meto Ya me metí, ya me metí Atrás el Sharlene eh, derecha Ah, fue mala mía Quiero jugar a jugar más calmado Me pueden jugar así, estoy en el que tengo, eso, con más mecánico Quiero, me meto La otra En el que, yo llego No sé, me meto El traje Dejado La otra Te da Fue a izquierda, a ver si baja alguien. Fue a izquierda, no veo a nadie. Barix baja, Barix baja, Barix en izquierda, Barix en izquierda, 3 en derecha. Frense de fondo, Barix acá. No veo al Bok, no veo al Bok. Bok está en un punto, me da esta curación. Bok está en un punto, me da esta curación. Bok está en un punto, me da esta curación. Bok está ahí, no está. Uh, está en un punto. Barix baja, ¿no? ¿Qué llega? 40 segundos, embarrassed. ¿No llega? Antes llega F. No tiene, no tiene F. Nadi ¿querés rotar? Lo baje. Estoy contigo Ken. De There es la torreta. ¿Primos? Se me la dio ahí Se me la dio ahí Se me la dio ahí Se la dio el server o qué Se la dio ahí Sí, se la dio ahí medio Sí, ahorita se la dio, ajá Pensé que habían dropeado pero no Están por los servidores, Jorge Jugamos con la ulti de Kahn Si nos la da, pues Esperemos al bug El bug no puede hacer nada Si no lo pudiste, lo matamos y listo Tenemos mejor que avanzar Ok Si Kahn salía la ulti, esperemos que el bug Esto... No sé si tiene listo Sí, vamos Voy derecho París de clave oculto Kahn Estoy contigo Kahn ¿Puedo sacar? ¡Cantos! ¡Veas! ¡Veas! Stamos ahí a la derecha No tengo cualquiera Voy... retrasando, retrasando Tenemos la ulti de ahí Vamos a eliminar Lo único que tiene respiro es el barrique No ha tirado eso ya. Es que lo vuelte, lo vuelte a la historia. Mato. Paré, 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 paré. Sí, salió, salió, bari, bari, cúbilo, bari. Toclo. Toclo, no lo hagas. No, no, no. No, vale. Oh, chavín. Chavín, chavín, chavín. Ahí está. El Baric, Baric. Yo me muero igual. No me caen a puta por ahí, lado. Chalín está a la derecha. Ali Baric. El atacador. Al izquierdo, el Char. No, yo gané igual. Yo estoy en medio, yo estoy en medio, yo estoy en medio, salgan 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 Igual igual voy a tener un ki, pero no tío, te sé que me atardo rápido Ah, morí ¿Moré el draft? No me hice nada Qué b***h Qué b***h Me regalé horrible en el partido Es muy difícil esta partida, pero nos está tocando buenos equipos Casi el mismo daño del anda Quise creer la lluvia Gr salt Música